Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir a ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos burritos de frijol con pollo. Ay, qué cosa tan deliciosa. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. No anoten nada, al final del video les dejo la liga donde pueden ver la receta escrita e imprimirla en cocinaycomparte.com. De cualquier manera les voy a comentar lo que requerimos. 4 tortillas de harina, 1 taza de frijoles, 1 taza de pollo cocido y deshebrado, 100 gramos de queso, este lo vamos a poner en cubritos pequeños, 2 jitomate guaje, un poco de aguacate y una lechuga de estas pequeñitas o de la que tengan picada y desinfectada. Eso es todo lo que requerimos, van a ver qué fácil. Primero que nada calentamos las tortillas de harina sobre el comal, untamos cada tortilla con una capa de frijoles solo en la mitad de abajo. Agregamos encima pollo deshebrado, queso picado, lechuga picada, jitomate picado y unas rebanadas de aguacate. Envolvemos la tortilla doblando primero hacia el centro de la parte de abajo, luego un poco los lados hacia el centro y enrollando hacia afuera. Servimos fríos o calientes. Ya ven que fácil es preparar estos burritos, fríos o calientes. Vamos a ver qué tal. Buenísimo. Así está frío y me encantó. Ideal para llevar a la oficina, a la escuela. Espero que les guste. Si les gusta, por favor denle like al video. Les dejo en la i algunas ligas de otras ideas para llevar de lonche. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.